Caminitos de mi pueblo Alcaldía al campo, porque hemos trasladado todos los servicios de la administración municipal a este importante sector. La idea de esta actividad es que la administración municipal se integre con las comunidades. Ahí tenemos todos los servicios. Está la Secretaría de Planeación, Constitucional, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda. También tenemos cada una de las dependencias de esta Secretaría. Por tanto, hoy estamos haciendo el pago del beneficio del adulto mayor, de Colombia Mayor. Se encuentra el personal de La Perla y el personal de adulto mayor. Estamos también en compañía de la S Coromoro, que en cabeza del señor gerente, el doctor Carlos Quintero, muy amablemente, nos ha prestado su personal para trasladar los servicios de odontología, los servicios de enfermería, los servicios de vacunación. Entonces, hacer uso de nuestro hospital móvil, que se adquirió en esta administración municipal, y en convenio con la S Coromoro, para poder trasladar los servicios de salud a nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.